Creo como María Creo como María en la verdad Como María en la voluntad de Dios Como María en la entrega de Jesús Como María en la vida Como María en la vida Creo en María como auxilio del cristiano Creo en María como ayuda del necesitado Creo en María como la mujer fuerte Ella es la madre de Jesús Creo en María como madre de todos los hombres y mujeres Creo en María porque puedo vivir para escuchar a Dios Para escuchar a Dios Creo en María Madre de nuestra iglesia Creo en María Entre los apóstoles Creo en María En medio de los jóvenes Creo en María Madre del desamparado Creo en María Madre de los desdichados Creo en María Madre de los más pequeños Creo en María Como ejemplo de oración Creo en María Como ejemplo de oración Creo en María Como aquella que dio luz al Salvador Creo en María Como aquella que dio luz al Salvador Al Salvador Creo en María Al Salvador Creo en María Al Salvador Yo en María Yo en María Yo en María Yo en María